de regreso en Shaniken Fórmula y que crees mi querido Moy estamos de gala en este programa nos visita la gran diva la gran diva de México estrella, pero estrellota porque ya no hay de esas estrellas realmente estrellas así que digas porque las nuevas generaciones, dime una estrella tu sabes cuantas historias se pueden escribir de la señora Lucia Méndez que por cierto eso es otra historia vamos a presentar con un bombi platillo a la diva Lucia Méndez ay Vicky gracias Moy y mucho fiu fiu todo el mundo me dice ay que delgadita, que linda es que a veces como, a veces no como, a veces da tiempo a veces no da tiempo y de alguna forma si me he puesto como bien flaca oye Lucia, por favor a todos los que nos están viendo porque este programa se ve varias veces y ahorita en la noche también se ve mucho no me vayas a decir como si me pare y enseña el cuerpo hay que crecer en lo que le tímos si nada más queremos que enseñes la cintura eso hay que presumirlo ay por favor la cintura maravillosa ay Dios ay mira Lucía ve la cintura eso es envidia a ver la vuelta a ver la vuelta ay ¿cuánto estás midiendo de cintura? por favor quien sabe, yo la verdad ahora sí tengo la menor idea de cuánto estoy midiendo de cintura pero hay veces en la vida que te digo se come muy bien y luego tengo que ensayar luego tengo que ir con el coach de mi voz Gibran que realmente estoy feliz con Gibran que me está preparando la voz él era un cantante de los ochentas no era él es un gran cantante pero vaya para que el público lo ubique era principalmente el saco varios discos él es el que te está apoyando en cuestión vocal ¿qué le hace? en cuestión vocal nada pues me vocaliza me pone las canciones me dice me alarga la nota esto no lo hagas así esto haga acá y es extraordinario al igual que Javier García Javier García es mi coreógrafo que es maravilloso realmente estoy feliz con él no voy a bailar mucho pero todo eso es para y si me empiezo a asfixiar en algún momento me paro y canto porque yo lo que quiero es cantar todo eso es para la presentación de Lucía Méndez en escena es tan esperada ajá exacto el 10 de diciembre Lucía Méndez en escena donde vamos a tener algo padrísimo mira mi perra mi perra también baila quiero que sepan que ella también baila lo que pasa es que estamos viendo los que están viendo en televisión Lucía llevas como un mes ensayando parte de las coreografías de lo que será este espectáculo de Lucía Méndez en escena el 10 de diciembre en el Teatro Metropolitán y estamos viendo precisamente con Javier García ¿no? el coreógrafo si mi coreógrafo adorado mira con todos los bailarines estás montando un espectáculo de primera mira pues mira estamos montando un espectáculo con muchas ganas con mucho talento de mucha gente y aparte va a haber ojos amarillos y magia porque me traje un ilusionista lo invité a un ilusionista es un invitado realmente que se llama Alexander Blade que es súper famoso en Las Vegas y bueno va a haber todas mis canciones ¿no? como Enamorada Corazón de Piedra Juntos por Costumbre Aventurero Cielo Rojo todas todas mis hits pero la cereza del pastel es que en el cuadro de Un Alma en Pena pueda traer otros amarillos y va a haber efectos especiales oye por cierto tenemos una sorpresa vamos a a ver si te acuerdas de esto y te acuerdas de qué año fue haber mi querido Héctor Un Alma en Pena que te lo tenemos aquí preparado ¿cuántas veces has visto este videoclip? pues yo no sé yo sí me gusta pero no tanto yo creo que más lo ve más bien lo ve la gente ¿en qué año? ¿en qué año fue? fue como en 1989 1989 vamos a escuchar también eso vale es un clásico esta canción tanto el videoclip como la canción yo creo que no existe una persona que no conozca Un Alma en Pena Un Alma en Pena Un Alma en Pena es una canción que realmente me trae muchas cosas lindas y el hecho en este show el ponerme ojos amarillos y que este ilusionista me dirija a todo lo que es efectos y magia y todo este rollo porque él va a ser el malo y yo la poderosa entonces él está ideando todo un rollo para que la gente se divierta para que la gente en este momento dicen ¿quién es tu invitado? pues es Alexander Blade es un ilusionista de Las Vegas no lo conoce México pero realmente en Las Vegas es una super estrella de todo lo que hace van a videograbar el show si lo vamos a videograbar porque los fans lo van a querer tener sí lo van a videograbar y en este en este momento pues mi show va a tener magia como yo digo magia Trump no va a poner el muro no va a haber corrupción no va a haber organized crime no va a haber este crimen organizado nada porque hay magia lo vamos a borrar todo que precisamente los pupilientes que los trajiste ahora sí soy chismosita los trajiste directo de Europa porque fíjate Moy que hay una tienda ya que se dedica a hacer como efectos especiales para las películas de Hollywood y ella quería un amarillo que se notara hasta la última fila ya llegan en estas fechas que ya 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 hoy voy a recoger los lentes porque quiero que los vea la gente hasta el último hasta la última fila y bueno en un alma en pena vamos a tener todos esos efectos y también él va a tener por ejemplo mi amor amor está ideando algo muy padre mi amor amor mi amor amor la que cantó corazón de pie de la corazón por ti enamorada es que son tantos éxitos por la costumbre dime si no te va a alcanzar el tiempo porque tienes muchos éxitos muchos hits te va a alcanzar el tiempo hay algunos que los hice en Popurri Vicky porque si no me pasaba cuatro horas cantando no estoy presumiendo lo digo con mucha humildad si tengo muchos hits y hay Popurri de todas mis canciones como Culpable Inocente Aventurero La Luna de Cancún Atada Nada todas las canciones que quieren oír mis fans que de alguna manera no las puedes cantar todas completas y tenemos otra sorpresa a ver mi querido Héctor tenemos otra a ver si te acuerdas a ver si te acuerdas esta del año de esta canción a ver otro video por ahí que teníamos como sorpresa ahí va ahí va Don Corazón Don Corazón es industrio Don Corazón todo el día Ay Don Corazón oye es que la gente si se acuerda Don Corazón es industrio esta canción se me hace tan cursa pero ¿por qué no cantas mira mira ya me reclamo ¿por qué no? porque hay mucha gente no me digas que esta no la vas a tener no si la tengo que tener si no me matan me matan Don Corazón esta no te la hizo Pedro Torres el videoclip no no este es Luis este es Luis de Llano un alma en pena si es Pedro Torres pero este es Luis de Llano y si vamos a cantar Don Corazón Corazón de Piedra la que más que ha querido se me antoja voy a cantar con mariachi para que me haces sufrir llorar llorar para que me haces llorar lo mismo llorar que sufrir para que me haces llorar este cielo rojo siempre estoy pensando en ti y no a no a no ¿recordarás con eso a Juan Gabriel? pues bueno de alguna manera son canciones que me dio son mis éxitos mis éxitos no a no a no pero los demás si son mis éxitos ahora yo sé de una historia muy muy importante que tú cuando te dan la novela del extraño retorno de Diana Salazar tú le pides directamente a Juan Gabriel ¿cómo le dices y en cuánto tiempo te entregó la canción de un alma en pena? no 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 cuando me grabó un alma en pena ay no a ver cómo fue estaba enojado con la pantoja ese día ay ya poco lo encontré con el gorro volteado a mi compadre estaba enojado no estaba enojado entonces es un alma en pena que va arrastrando cadenas pero a mí que condenas es un grito de amor por las noches entre llantos entre quejas entonces no tienes tiempo para respirar es una canción que es un trabalenguas y yo la estudié y la estudié y la estudié porque si me imponía Juan Gabriel y cuando Juan Gabriel se enojaba y decía ay no que no se enoje conmigo por favor que no se enoje conmigo pero ¿por qué se va a enojar? porque no te salió no porque se enojaba porque se enojaba punto ya se enojaba y era Juan Gabriel y habíamos que comprenderlo si lo querías tienes que comprenderlo a veces no amanecía de humor y punto y ya entonces ese día estaba enojado con la pantoja por algo entonces llegué yo y vamos con la canción y tararara y tararara dos veces dos pasadas me dio a ver otra vez la canté la canté la canté bueno morada morada porque no puede respirar es una canción que sí puede respirar sí puede respirar pero tienes que saber dónde respirar y cómo respirar y qué manera porque es como un trabalenguas solo una buena intérprete lo puede hacer entonces ya cuando terminé me dijo qué bárbara qué bien te la aprendiste porque yo pensaba que íbamos a durar aquí diez horas le dije no, no, no yo la estudié muchísimo y me salvé del regañadón porque imagínate si duro diez años y no me sale no me la acabo y esa canción es la que va a ser una de las principales o de las favoritas del público como se está el 10 de diciembre en el Teatro Metropolitán con ojos amarillos con efectos especiales con este este mago o más bien como se dice ilusionista porque es más que mago ilusionista es el inicio de la carrera porque Lucía Méndez bueno tiene que tener más tiempo tenemos que sacarle más jugo a Lucía Méndez vámonos a su corte y regresamos aquí en Shanique en Fórmula para los que nos escuchan y nos ven en televisión claro que sí pues continuamos aquí en Shanique en Fórmula estamos con la diva Lucía Méndez que está promocionando su concierto del Teatro Metropolitán este próximo sábado 10 de diciembre ocho y media de la noche que hay boletos ahora sí que comerse al completo ya que estamos por Ticketmaster ¿verdad? tanto por internet puedes comprar los boletos o en la taquilla del Metropolitán o en la taquilla del Metropolitán que inclusive sale hasta más barato ¿a poco el taquilla? claro porque Ticketmaster cobra una comisión pero de alguna manera si hay boletos de alguna forma yo los invito cordialmente el 10 de diciembre que me acompañen donde habrá canciones hits vestuario que me lo hizo Gustavo Mata Katia Fontini que es una maravilla varios diseñadores entonces varios diseñadores Katia Fontini es chapaneta y que es muy reconocida en vestuarios como de gala sí, no pero no sabes qué bonita vestuaria me hizo para para una mempena también Gustavo Mata unos palazos increíbles que también es una gran estrella Javier García que es mi coreógrafo que ha sido coreógrafo de Juan Gabriel que ahorita estábamos viendo unas imágenes ahorita sí podemos ver parte del ensayo Javier García que oye que hoy vi en un programa de tele que ya que es cierto que te dijeron prohibido la entrada ahora ahora es su perrita mira porque ahí está en los ensayos no, ¿cómo no va a ir ahora? ¿pero cómo no la van a dejar entrar? no, pues porque mi coreógrafo me dijo oye qué onda con tu perra aquí le dije ni modo Javier por favor dame el chance Teatro Metropolitán es el inicio de tu gira que te va a llevar sí, es el inicio el inicio de varias presentaciones voy a estar en Toscoco también en ese palenque que es grandísimo y vamos a llevar el mismo el mismo concepto porque quiero que mira tenemos tantos rollos tantos problemas que si trompa el muro que si diario vemos las noticias y nos queremos morir entonces yo único que quiero es que la gente se divierta Vicky que la gente se divierta que la gente se la pase bien yo creo que tenemos que vivir tenemos que vivir el momento tenemos que vivir la vida porque las cosas están tan difíciles que no sabemos qué va a pasar la realidad todo el mundo dice viene una tercera guerra mundial no, 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 no eso no puede ser eso no puede ser pero de alguna forma bueno, pues vamos a vivir vamos a gozar las cosas y yo lo que quiero es que se diviertan en este show que se olviden sus problemas y trayendo a este ilusionista va a ser algo muy diferente porque hemos mezclado como las canciones con la magia con cosas que es un concepto totalmente distinto y además muy compacto para que el empresario lo pueda llevar y no sea inalcanzable claro este es el show grande tenemos el show grande como el metropolitán el mediano y el chiquito pero en todos vamos a tener el mismo concepto oye y para muchas te quieren contratar independientemente los que van a ir al teatro metropolitán pero los empresarios donde te contactan por medio de tus redes sociales por medio de mis redes sociales y luciamendez.com luciamendez.com que ahí está todo es tu página web y ahí está Abraham Méndez Abraham Méndez que su teléfono ahí está está todo absolutamente bien Abraham Méndez es tu hermano y manager sí, o sea él es el que me lleva mis cosas y también las hermanas Torres Admina Torres Admina Torres que también me están llevando cosas en México y bueno muchos otros más muchos otros este Carla Arce mucha gente que está muy interesada en mi espectáculo una pregunta yo tengo una duda se te anunció en la obra de Amor Eterno ¿tendrás algunas actuaciones o si vas a participar en ella? sí, claro yo estoy se supone que soy la diva de la obra no, no, no se supone porque eres la diva Elvira Ríos es tu personaje Elvira Ríos es mi personaje que era una consentida de Agustín Lara así es sí, tengo una participación especial es una actuación especial solamente pero me ha cuidado mucho Omar me ha cuidado muchísimo también Perrín todo el equipo es maravilloso maravilloso hasta la obra de veras está increíble el talento el ensamble las estrellas todo está maravilloso realmente Omar se ha esforzado en tener mucho cuidado con el talento con todo y pues bueno yo espero debutar el 16 de diciembre y aunque es una pequeña participación en escena por decirle tiempo pero son 10, 20 minutos me dice tampoco es tan chiquito pero es muy lucidor porque obviamente eres la diva sale cantando con el ensamble no podemos decir más para que vayan a verla pero vamos es una participación muy especial pero yo voy a estar hasta el 16 de diciembre después de mi debut en el Metropolitán porque primero es el 10 de diciembre en el Teatro Metropolitán descansas o te preparas una semanita después del Metropolitán después del Metropolitán tengo ensayos para volver a refrescar todo lo que ya ensayé en Amor Eterno y obviamente que estaré el 16 de diciembre con ellos y ahí estaremos contigo y ahí estaré claro porque va a estar muy padre las canciones están divinas canto para que me haces llorar y te sigo amando entonces pues está muy padre está muy bonito espero que todo todo se resuelva al principio de la platica claro que así va a ser yo te mencionaba que hay tantas historias tuyas te gustaría que hicieran una serie de tu vida o tú escribir un libro yo creo que es mejor el libro muy libro mejor un libro así del corazón como eres tú del corazón la neta voy a contar la neta de mi vida y este en un libro y ya pues ahora sí como diría lindito más después ya vendrá una serie o algo pero sí un libro si lo quiero hacer el año que entra que me he insistido mucho bien oye es que un libro imagínate oye cuántos capítulos tendrías el libro y contarías todos los amores porque de todo el libro imagínate bueno no desde que fue el rostro claro desde que fue el rostro todo desde que era mi novio Manuel Capetillo desde que porque si este no viera Lucía pero hasta son muy guapos casi pues sí oye Luis Miguel ya con ese todas pero no me casé con uno tan guapo fíjate no pero es brillante Pedro Torres es brillante y me enamoré de su talento y no todo es la belleza como dice José José hasta la belleza cansa hasta la belleza cansa pero en este libro podrías hablar de todo eres muy abierta con tu vida pues mira podría hablar de todo no voy no insultaría a nadie ni podría ningún ningún rollo polémico ni de mala onda a nadie yo creo que todo sería lo más lindo que he vivido y claro los momentos difíciles como cuando murió mi hermano murió mi madre mi padre que eso fue un golpe muy duro porque fueron 10 días de diferencia sí sí muy seguido pero tomaste terapia o como lo superaste no pues lo superé con la fe con la palabra con mi guía espiritual si no hubiera estado yo metida en la fe siempre está yo creo que de alguna manera yo me hubiera muerto en vida en vida porque mi mamá ya estaba bien mi hermano si estaba mal tenía cáncer y murió pero a los 10 días murió mi mamá le entró una bacteria en la sangre y se me murió entonces ya había ella había superado muchas cosas y entonces imagínate nada más cuando se murió mi mamá verdaderamente yo sentí que el mundo se me cayó encima pero gracias a Dios a Cristo a Jesucristo a mi Virgen María salí adelante no se han ido están en tu mente en tu corazón ¿verdad? están contigo aunque los extraño los extraño y abrazarlos a veces sí me da la chipirrona y me ponga a llorar la verdad sí están en tus sueños y no te van a dejar nunca pues sí yo sé yo sé yo sé pero sí extraño a mi gorda mi gordanza adorada tan inteligente mi hermano que siempre andaba yo que andaba con la mazorca de fuera porque siempre andaba riendo y de alguna forma pues ahí te das cuenta que la vida es nada por eso hay que vivir porque la vida se va y a mí yo algo que admiro de ti Lucia Méndez es que tú vives muy intensamente pero además le da siempre muchos consejos a la mujer y otra cosa Fodonga no es o sea ¿cómo va a ser Fodonga? si está trabajando siempre porque luego vamos por unos tacos Lucia bueno pestañas lentes digo Lucia vamos nomás por unos tacos es una estrella una estrella no puede salir a la calle ay pero qué flojera no qué flojera sí porque no puede salir a la calle con la cara lavadita pero sí pero sí eres guapa pero sí las veces que yo he salido con la cara lavada y con lentes bueno mil nueve mil fotos y no sales igual te tienes que ver diferente obviamente pero es muy duro siempre andar como pipiris más no pero ligerito sí algo bonito no ligerito lo hago voy al gimnasio también muy arregladito y todo que es una disciplina que debes de tener pero realmente cansa Viti cansa sí porque tienes que estar dedicado como dicen te debes al público una imagen para el público no puedes ir ni al súper en cara lavada no pues no no puedo ir de cara lavada no ir arregladita ¿ya cuántos años de carrera? 44 oye y tus fans son fieles tienes fans desde hace 44 años muchos hemos crecido con su música no puedes dejar de pedirles los temas de siempre claro y de consentirla porque es tú sí 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 es como la luna de Cancún señora tentación ay cómo va la luna de Cancún esa no me la como como una vi un espejismo y eras tú bajo la luna de Cancún que esa también va a estar en el metro esa también va a estar cuidado que es amor amor aventurero y los boleros que mencionabas señora tentación señora tentación señora tentación de frívolo mirar claro vamos a tener todo eso y corazón de piedra va a ser en italiano o en español la mitad en español y la mitad en italiano cuere de piedra cuere de piedra cuere mío cuere de piedra ay oye no se te antoja ahí no que se me antoja yo ya tengo mi boleto ay no lo compraste amor por favor ay amor mirá mira a veces nos espera a ver si la prensa invita pero espérate ay momi y si se agotan mejor ya no vas a jugarte el no vas a jugarte el es una noche tan especial pues es que ya lo sabe todo el público este 10 de diciembre teatro metropolitano los boletos por ticket master o si no en la taquilla que sea la más barata y además el metro de teatro está a la vuelta el metro Juárez y hay estacionamientos alrededor si no y sobre todo que va a estar muy padre porque va a haber canciones va a haber hits va a haber éxitos va a haber época va a haber videos va a haber una iluminación de chicho porque le dicen chicho a michelle pide que es un argentino maravilloso y ojos amarillos y magia lucía méndez su twitter nos despedimos lucía méndez este 10 de diciembre teatro metropolitano gracias por venir ya se nos acabó el programa un placer gracias muchas gracias 10 de diciembre tu red un beso un beso lucía méndez te lucía méndez facebook y lucía méndez oficial instagram perfecto nos vamos a un corte no 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 es cierto ya nos despedimos adiós gracias bye nos espero en el metropolitan bye no 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 ¡Gracias!